A punto de comenzar esta grandiosa ceremonia de inauguración de la Feria Nacional de la Huasteca Portocina en su edición 2023. Quiero escuchar el grito de todo Ciudad Valles. ¡Arriba! Y los de las gradas. Quiero verlos también. A ver, los de las gradas que prendan los celulares, 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 señores y señores. ¡Arriba que se vea la alegría, la emoción! Porque hoy de verdad es que estamos solamente contentos. Ya están subiendo nuestros amigos, presidentes municipales, diputados locales. Agradecemos su presencia. La verdad es que hoy estamos de mantén largos haciendo esta fiesta. Y esta fiesta es para todos ustedes. Esto es algo especial. Está preparado también, por supuesto, y encabezado por nuestro gobernador del estado de San Luis Potosí, licenciado José Ricardo Gallardo Cardona. Ya se ha llegado nuestra reina 2023-2022. ¡Impresionante! Hoy vamos a vivir algo increíble con las autoridades, con toda la gente hermosa de la Basta de Potosí, porque es una fiesta que vivimos cada año. Cada año lo vivimos, cada año lo sentimos. La emoción está dentro de nosotros. Así que quiero escuchar, quiero ver todos los celulares arriba, la gente de las gradas, arriba, para dar inicio a esta gran inauguración. Todos arriba, y el grito, y el escándalo de todo Ciudad Poyes, arriba. Más arriba, que se vea. A ver todos. ¿No? ¿Sí? No. A ver, las buenas vibras, las buenas vibras. A ver todos. De izquierda a derecha. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? Ya sí nos llevamos. ¡Claro! A ver, el derecho, el izquierdo. Todos arriba. ¡Eh! Muy bien, excelente. Bueno, sean todos bienvenidos a esta gran ceremonia de inauguración de la Fera Nacional de la Huasteca Potosina. En su edición, 2023. Les pido un fuerte, 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 fuerte y caluroso aplauso de toda la gente hermosa de Ciudad Poyes, arriba. ¡Excelente! ¡Excelente! Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, porque hoy estamos de fiesta, de mantener largos. Agradecemos también a la presencia de los medios de comunicación de la Huasteca Potosina, a presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados. Y por supuesto también agradecemos a la Coordinadora General de la Fera Nacional de la Huasteca Potosina 2023, licenciada Luz Griselda Sánchez Osorio. ¡Un fuerte aplauso! Nos acompaña la Reina de la Fera Nacional de la Huasteca Potosina 2022, su graciosa Majestad Romina Sandoval. ¡Un fuerte aplauso! Nos acompaña la Reina de la Fera Nacional de la Huasteca Potosina 2023, su graciosa Majestad Aranza Morán. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Este con nosotros, también, su graciosa Majestad Jimena Pedraza Cabrera, Reina de la Fera Nacional de la Huasteca Potosina, edición 2023. Y porque el turismo es sumamente importante, nos acompaña la Secretaria de Turismo, licenciada Aurora Mancilla Castro. Está con nosotros, el comandante del 36º Batallón de Infantería, Coronel de Infantería, décimo Estado Mayor, Alfredo Ojeda Yáez. Es un honor tener al obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Monseñor Roberto Jenny García. Está con nosotros, el representante del Honorable Congreso del Estado, Diputado René Ollarbide Ibarra. De igual manera, se acompaña la Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, licenciada Ena Avendaño Uscanga. Y sé que ustedes lo conocen, está con nosotros el Presidente Municipal de Ciudad Valles, licenciado David Armando Medina Salazar. Y es un honor, es un gusto presentarles a una mujer de trabajo, la Presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, licenciada Ruth González Silva. Estimadas amigas y amigos, por supuesto, un gran amigo de Ciudad Valles y de todo el Estado, quien está transformando este hermoso Estado. Está con nosotros, nuestro Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, el licenciado José Ricardo Gallardo Cardona. ¡Padrino! 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 ¡No las escucho más fuerte! ¡Padrino! ¡Padrino! Viene a padrinarnos hoy con la adictiva. ¡Qué emocionados estamos! Bueno, comenzando, tenemos la intervención del licenciado David Armando Medina Salazar, Presidente Municipal de Ciudad Valles.